Bueno, sí, la pasada semana tuvimos una reunión con el Intendente, con su equipo y con diferentes instituciones de la ciudad, justamente para acordar determinadas acciones en el territorio. Una de esas y una de las grandes apuestas que tenemos, ya entrando en la recta final, es el desarrollo de esta pista hípica, de este circuito hípico, que venimos trabajando con la Comisión Propista, pero que también tenemos que generar algunos acondicionamientos. Y bueno, en ese sentido, hoy el Intendente se tomó la mañana para estar presente y acompañar esta jornada. Y bueno, y después, por supuesto, con otras tareas, con otras labores que venimos desarrollando en conjunto. Nosotros estamos muy contentos porque va a ser un muy buen año para nuestra ciudad. Diferentes obras de infraestructura, de desarrollo, algunas de mantenimiento necesario en la ciudad. Pero sabemos que el 2023 va a ser un gran año en conjunto con la Intendencia. Algunas intervenciones que son del gobierno departamental, otras que son en conjunto. Y algunas que también nosotros tratamos de llevar adelante desde el municipio. Y tratando de trabajar juntos, que creo que eso es lo más importante. Dar un mensaje de unidad institucional, dar un mensaje de responsabilidad y de compromiso con el territorio. Y bueno, yo creo que esta instancia que estamos teniendo ahora, pero también en la mañana, que estuvimos reunidos con la Directora Nacional de Cultura y con el equipo de gestión territorial del MEC, porque también estamos trabajando en desarrollar las infraestructuras culturales. Sarandí Grande va a ser sede del Centro Cultural Nacional. Sarandí Grande va a tener un cine de las mejores condiciones. El teatro va a ser dotado de equipos de audio y de iluminación. Una necesidad que teníamos, pero también ya combinado con el trabajo que venimos desarrollando con el Intendente en una agenda de intervenciones que, por ejemplo, también incluye el acondicionamiento de la calle Ildemaro Rivas y de otros pavimentos. Por lo tanto, estamos con muchísimas cosas, tratando de ir viendo los tiempos. Se vienen 8 o 9 meses muy intensos que nos tienen que tener súper comprometidos con el trabajo, que en definitiva es lo que habla de nuestras gestiones.